Después de más de 50 días de actividades proselitistas en busca del voto de los quintanarroenses, mañana 3 de julio concluyan legalmente las campañas políticas en Quintana Roo. En este sentido, el secretario general del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, Juan Serrano Peraza, recordó que a partir de las 0 horas del 4 de julio, queda estrictamente prohibido realizar cualquier acto de campaña por parte de los partidos, coalición y candidatos independientes para darle a los ciudadanos la oportunidad de reflexionar su voto en base a las diversas propuestas. Asimismo, los partidos políticos, coalición y candidatos independientes están obligados a retirar toda la propaganda colocada a 50 metros a la redonda de los lugares donde se ubicarán las casillas. La campaña es propagando a 60 metros a la redonda de buscar el voto de los ciudadanos. Eso parte de este próximo día, todo el julio, ya está el día 6, en el cual denominamos el periodo de reflexión, es decir, el periodo donde están los ciudadanos ya acumulados y con los candidatos con sus propuestas, y bueno, el ciudadano reflexiona la libertad acerca de cuál es la mejor opción que le conviene para albergar su voto. Esto es un momento que tiene que comenzar a poner las respuestas electorales.